Muy buenas a todos, soy Pelo Cozali, de Cenando con Pablo, y lo único que está en mi vida es el Hambre. Os traigo una nueva visita. Nos encontramos ahora mismo en el País Vasco, a escasos 15 minutos de Bilbao, y hoy vamos a comer en un restaurante llamado Azurmendi, que es del conocido chef español, en Ecuacha, con tres estrellas Michelin. Te da muchas ganas de venir a este restaurante, en el que no he estado nunca, un restaurante con tres estrellas Michelin, de los pocos que me quedan en España por documentar, tienen muchos en el canal, que puedes ver a continuación de este, y comentar que ya de primeras la experiencia te predispone, pero bien, bien, bien. Llegar aquí a las inmediaciones con todo ese paisaje vasco, ojo, nota, no estamos en Bilbao. Pese a tenerlo 15 minutos, estamos en la provincia de Vizcaya, me encantan esos cartelitos que te van indicando el restaurante, tienen hasta afuera lo que es las ovejitas, y aquí todo este paisaje vasco, al lado de la carretera, con este imponente edificio, con una amplia cristalera y un espacio muy pero que muy grande, hasta con una huerta donde sacan parte del producto, que trabajan aquí en este restaurante, que tiene hasta la estrella verde Michelin por su sostenibilidad. Aquí lo tenéis, Azurmendi en Eko Atsa, he conseguido mesa, vamos a poder probarlo, contarte cuánto cuesta el menú, que te hago spoilers, son 300€, y decirte si merece la pena, y conocer todo el espacio y la propuesta de este chef. Acompañame para adentro y le damos al vicio. La bienvenida es aquí a la recepción, donde tienen unos cuantos libros del Eko Atsa, la estrella verde por la sostenibilidad y una copa de bienvenida. Con el cilindro de ceniza de berenjena, con un toque a wasabi para darle frescura. Pasaremos al fríos de Anquilumad en salazones, y si ustedes desean finalizando, o entre aperitivo y aperitivo, el caldo de alubias. Qué bonito este inmenso jardín vertical que tenemos a las espaldas, una zona para acomodarse y esperar a que comience la experiencia, como lo hace con la copita de cava y con este picnic de bienvenida, que lleva una serie de elementos, por ejemplo, este ladito de pimiento el piquillo helado. Tras dos cocaditos, uno de ellos de albina, terminamos con este caldo de alubias, que ya he tenido el placer de degustarlo, y tiene un sabor muy muy concentrado, con mucha densidad, y miedo a la comida que nos espera hoy. Acabamos de llegar, tras ese jardín, a la zona de cocina, nada más entras, un saludo en Euskera, para darte la bienvenida, y ves todo el personal que trabaja aquí, y hay gente que dice que estas experiencias son caras, obviamente los números tienen que salir, o sea, el producto que manejan, la inversión, todo ese desarrollo que hay, me lo veo por ahí al propio chef, Anne Coacha, y hay mucha, mucha gente trabajando, de hecho, hay mucha gente en esta sala, y miras más allá, y ves justo allí, la zona que creo que imagino será la de fríos, está esto repleto, y bueno, también que te sientas aquí en esta mesa, donde tienes una serie de elaboraciones muy porque muy curiosas, van extrayendo con una jeringuilla, lo que es el interior de la propia yema del huevo, para posteriormente poner una especie de concentrado de trufa, que viene muy calentito, y aparte hay unos bocaditos como este, macarón de trufa, que está delicioso, ¿eh? para chupas a los dedos, y este sorbito me van a pasar a la yema inyectada en trufa, y lo que más ganas tengo es de probar este huevo rojado, con un montón de aposta junto, un poquito de textura, súper blando, desaparece de tu boca en cuestión de segundos, pero está muy compensado tanto el sabor a yema como el de la trufa, se me empieza muy bien. Abandonamos cocina, mola porque, como bien he dicho, cuando entras te dan la bienvenida, cuando te despides, eso sí, lo he entendido, te dicen agur, como adiós, luego te vemos. Vamos a la siguiente sala, que coma pague. Camuflado tendríamos el siguiente aperitivo, espárragos en diferentes texturas, en el interior el espárrago muy finamente troceado, rellenamos con una crema de espárrago blanco en los laterales, y la cobertura exterior hecha a base del mismo espárrago, con los dedos y de un solo bocad. Me encanta porque dice el chico, y aquí tenemos el siguiente aperitivo, el siguiente snack camuflado, que lo voy a coger del mío, le paso a mover a mi pareja para que me grabe, y me dice, pero si solo hay uno, ¿dónde está el mío? Y es que está justo ahí escondido. Entre todo este disposición otoñal, yo voy a coger este aquí, el día más fácil de acceso, que está muy logrado, tiene mucho sabor a párrago, y la parte exterior es muy crujiente, y supera la bala. Me parece muy bien esto. Unión de la sidra de manzana tipo reineta, que horneamos y fermentamos, también aromatizamos con unas cuantas especias. La nación alcohólica es mínima, bastante dulce, meloso en el paladar. Vamos. Sidra de manzana reineta. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Encima esto me está dando el sabor, aunque aquí en Pallosco también hay mucha sidra, de que en unos días vamos para Asturias, y se van a grabar vídeos por ahí. ¡Qué bonita la disposición de la siguiente parte de esta sala! Estos son las huevas de salmón, conocidas como Ikura. Vienen con un poco de mantequilla ahumada en el interior, y la capa exterior es alga nori. ¿Cómo mantiene la estructura? Pues se acoja luego la mano. Está muy bueno. La nori está muy buena. Está encogente, que da esa sensación como si estuviese frita, y luego en el interior es muy agradable. Las huevas de salmón tienen esa textura, como las crujes, como se expande todos los sabores en tu boca. Está como muy bueno. Encima tengo la suerte que a mi pareja no le gustan, así que lo como por dos. Y atentos a la última fase de esta experiencia en la habitación, que está muy pero que muy chula. Aparte de van explicando todo, es muy bonito eso. Esto de verdad que empieza muy bien, todo ello con la luz natural que nos entra desde el exterior. Atentos aquí que tenemos estos polvorones de queso de carranzana. No se probó nunca. Un aspecto muy muy atractivo. A ver a qué sabe. Este es un queso bueno, bueno, bueno. Lo único, una cosa muy curiosa, lo que es el exterior del polvorón, que parece un merengue, se te pega de paladar. O sea, yo ahora mismo me estoy pasando la lengua para quitarme loco. Muy divertido. Vamos directos a nuestra mesa. Muy buenas. Buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. Pues ahora sí que sí empieza la experiencia de la mesa y madre mía, ¿cómo no empieza? Bueno, he visto lo que es el recorrido aquí hasta la mesa, la que nos encontramos. Qué chula está la sala. Es de las más luminosas que he visto en mi vida con este amplio cristal. Las mesas, pues, todas montadas, muy elegante, suficiente espacio entre ellas. El asiento es cómodo, pero siento que voy a tener una experiencia muy agradable y parece que muy sabrosa con todo lo que hay en el espacio. Bueno, hay capacidad para gran número de comensales. Se va llenando poquito a poco, justo a mis espaldas está por ahí la cocina. Y, bueno, me encanta cuando llegas a la mesa. El servicio es perfecto. Te acercan la baquetita, puedes seguir dejar ahí tu mochila o el bolso en caso de quien lleve. Te ofrecen lo que es el maridaje, una experiencia con Don Perignon, también un cóctel sin alcohol, pues si lo deseas. Y si no lo quieres, te comentan que lo puedes pedir a lo largo de la comida. Y te traen la primera ronda de snacks. Snacks con un poco la temática, las flores. Por ejemplo, tenemos aquí estas hojitas, que son tres. La cuarta comenta que no se come. Vamos a ver a qué sabe. ¡Wow! Está como caramelizado. Es una textura que parece como una orea. Ligeramente dulce, bien de punto de sal. Parece como una hoja de sisofrita. Y me hubiese gustado que me diesen algo de detalle sobre qué lleva, pero por mi parte puedo deciros que está muy, muy rica. Siguiente. Mola porque es una textura muy, muy frágil. Y tan frágil. De punto de sal está perfecto y mola un montón estas escamitas que tiene la parte superior. No soy extranjero, pero esto se merece la palabra amazing. Vamos aquí con esta hoja. Que sabor tan distinto. Es como si la hiciesen a base de miel. Se siente más tostada, tanto que el aspecto visual como un poco. Muy divertido. Para complementar estos snacks, te sirven en mesa un poquito de agua de el rocío. Que no es que la traigan del rocío en Huelva, sino que se le recolectasen de las hojas. Tiene un sabor como una infusión, pero dulce. Muy agradable. Tiene ahí el toque vegetal. Y tenemos también esta especie de taco que está elaborado con pesca del día. En este caso atún. La capa superior diría que es yema de huevo. Y en el fondo es como un tartar con una cobertura crujiente. Muy, muy divertido. Y proseguimos con esta presentación repleta de hojas y cuatro limones. Dos de ellos rellenos con un poquito de foie. Una especie de capa superior de jalea del propio limón. Y comentan que para comerlo pilles esta cucharita. Y bueno, tienes dulzor, tienes amargor. Hasta pica un pelín en la boca. Es como cuando vas a esos restaurantes y se pone un yogur de foie. Y además muy cookie. La presentación entra por los ojos. Está muy rico. Sí que es cierto que al rebañarlo con la cuchara inevitablemente, coges un poco los interiores de aquí del limón. Y te viene un amargor que para mi gusto es demasiado fuerte. Vamos, como resultado es muy bueno. Y terminamos con esta bonita rosa de la que únicamente se come esta esfera del interior. Qué rico. Por el momento, si tengo que resumir lo que estoy viviendo, diría que esto es placer para los sentidos. Está muy burrado de todo, desde luego que se nota todo el trabajo que hay detrás, que se han roto el coco en preparar snacks que sorprendan. Y esperemos que lo sigan haciendo los entrantes y los segundos, que a veces son contundentes, que probablemente las cantidades son escuetas. Dos nuevos snacks en la mesa de tamaño reducido. Pero interesante es cuando el personal te cuenta sobre ellos. Empecemos con este chipirón, chipirón a lo pelayo. Una especie de estofado, que aquí en concreto cogen el chipirón, que para los que sean deus que era el veggi andy. Lo cortan a cuchillo en crudo y descansa sobre un poquito de cebolla caramelizada. Comentan que lo cojas con las manos como si fuese un igiri, cosa que estoy viendo muy difícil, pero lo he conseguido. Y para adentro. Como un chipirón en cebolla. Está muy rico. Lo que pasa que se me hace muy, muy, muy pequeño. O sea, muy, muy, muy pequeño. O sea, se me hace escaso. Pero sabe muy bien, ¿eh? O sea, me encanta lo que es la textura que han logrado con el chipirón. Que agradece en la boca, en la parte de la temperatura. Está fresquito, pero tampoco un frío molesto. Luego el toque que aporta la cebolla no es muy dulce, pues es acercar caramelizada. Bien, 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 bien. Interesante, interesante. Veamos qué sucede con el erizo en texturas. La base es una crema de erizo. Por encima, el erizo fresco. Y esto que acompaña por arriba, aparte de las florecillas, que parece que son muy protagonistas en el menú, es este aire de erizo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí, ahí, ahí. Ahí sacamos el erizo. De verdad, si os gusta el erizo, este plato es Dios. Con perdón de la palabra, pero... Mmm, qué sabor tiene. De hecho, hasta diría que casi la crema tiene más sabor que el propio erizo, ¿eh? Está como potenciada, mola mucho. Y luego, nota informativa. Si para algún caso no te gusta el erizo, coméntalo antes de entrar, porque te preguntan por alergias, intolerancias, o si algún tipo de alimento no te gusta. Como por ejemplo a mi chica, y le han cambiado lo que es el erizo por una especie de coliflor en texturas, que he visto la pinta y tienen muy buena. A ver si la robo un poquito. Ya ha empezado, pero así es como luce. Bueno, tenemos las esferas por un lado, que están a temperatura ambiente, y luego la base, que es como una cremita muy calentita. A ver, es un plato que a mí, sinceramente, no me sorprende más allá de la textura, si es bonito visualmente, luego el contraste que tienes en boca, pero saber, saber, como una coliflor, así hecha cremita. Continuemos. Qué chulada que te traen la primera ola de pan. Exactamente, es un pan de leche cocinado y fermentado al vapor. No tiene esa constra característica, y mola un montón, que pillan aquí esta aceitera, y te hacen así, y te echan el aceitito en esta hoja, para que lo combines, y empiezas con el pan. Muy importante en toda experiencia. Qué blandito. Lo que pasa es que te da la sensación de que te estás comiendo un pan sin hacer. O con el aceite ya se te va de las manos. Qué delicia. Veamos qué nos parece el siguiente plato. Vamos con la ostra, ostra del oeste de Francia, que viene acompañada de su propia emulsión. Por encima una especie de granizado marino, acompañado de unos brotes también marinos y ralladura de alga. Vamos a ver, vamos a ver, a ver. Me encanta ese nerviosismo y esa tensión que sientes antes de probar un plato así. Qué sabor tan cambiante, ¿eh? Madre mía. Empieza de una manera, y termina totalmente en otra, ¿eh? O sea, está guapo, que es como, noto que me he comido como cuatro platos seguidos, pum, 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 y me ha cambiado por completo, ¿eh? Ostras, vaya montaña rusa de sabores. Es jugo, ¿eh? El plato tiene todo. Sabar a ostra, mar, frescor, texturas muy, pero que muy variedad. Hasta noto algo dulce que no logro descubrir qué es. Mmm. Mmm. Qué curioso, aparte, que este plato me está fascinando, y hace unos días me sucedió también con otro que también llevaba ostra en una estrella Michelin de Madrid que se llama Montia, que gana el premio según Time Out, la revista y sitio web tan prestigiosa como el mejor restaurante de Madrid. Y era un plato de ostras con una especie de jugo de aceituna que estaba fantástico. Y aquí me encuentro ostra con su emulsión y con un toque marino y también me ha sorprendido un montón. El otro era más sencillo, era un sabor que conjugaba muy bien una parte y otra, pero aquí notar una turbulencia de sensaciones muy, pero que muy atractiva. Guau. Y encima, al contrario que otros que hemos tenido aquí la experiencia, la cantidad es más generosa y eso, tanto en mi estómago como en mi hambre, me lo agradecen. Qué bueno por agradecer. Yo agradezco que haya llegado el pan y poder hacer de las mías. Llega un plato cuyo ingrediente principal son las quisquillas, quisquillas que están presentes en gran parte de la elaboración. Las tenemos en crudo con sus huevas por encima. Hay azulitas que color tan atractivo. Tenemos además una emulsión que preparan tanto con la cabeza como con las cáscaras y la base es un aceite que me han comentado de hierbas esenciales que yo lo he estado oliendo y huele un montón a perejil. Parece como cuando te comes un buen plato de bacalán salsa verde y ya tenemos unos brotecillos. Vamos a ver qué tal. La textura de las quisquillas es fantástica. A mí me tiene enviciado. Desde luego que las quisquillas tienen una textura de las que no se te olvidan. La emulsión es como una mayonesa, tiene una textura muy densa y tiene sabor a quisquilla. Tampoco una cosa desmesurada. Y ese plato para mí está rico. Ahora bien, lo comparo con otros platos que llevan quisquilla que he probado en otros Michelin y no es de los más punteros. Por ejemplo, recuerdo mucho el que hace Pedrito, Pedro Sánchez, no nuestro presidente, sino el chef, embagaja él y personalmente me convenció más pero no le quito mérito a este. A continuación, un plato de temporada como estos guisantes lágrima, también conocidos como el caviar verde. Un plato de temporada en el que tenemos el guisante presente por doquier. Como curiosidad, comentan que de cada kilo de guisantes que recolectan, únicamente 40 gramos de este kilo se puede usar para lo que es para elaborar un plato como este. La base de esta especie de tartaleta está hecha con la piel de los guisantes. Qué rico, creo que este es de los mejores platos que he probado en mi vida con guisante lágrima. Está muy, muy bueno. Yo me ha comentado una cosa del compañero y es el hecho de que estos guisantes por lo visto los recolectan por la mañana con lo cual tienen un interior dulcecillo, no dejan que se forme el almidón. Sin comentar que es algo complicado de comer sin mancharte o al menos yo no lo consigo pero está súper, súper, súper rico. Yo creo que corrijo el mejor plato que he comido nunca con guisante lágrima. Qué bueno. Pero aparte del plato también está aquí debajo. Esta no te la esperabas. Como tampoco te esperas que te diga que te suscribas ahí abajo para que comente esta familia de fanáticos de la comida. Y aquí tenemos un caldo que elaboran con las vainas de estos guisantes lágrima. También está muy rico. Sí señor. Ostras. Para mí, este junto a la ostra el mejor de hoy. Muy, muy, muy bueno. Madre mía qué aroma desprende este bogavante bogavante asado y descascarillado. Lleva en la base un jugo de pimientos que comentan que van a tener un toque ahumado por la elaboración que lleva aquí. Unos puntitos que es exactamente una emulsión que elaboran con la propia cáscara del bogavante. Y esta cebolla que está encurtida por ellos y procede de aquí de la zona. Es una cebolla de proximidad como suele suceder en este tipo de conceptos. Es un plato que visualmente me parece muy atractivo. El menú está yendo muy, muy, muy bien y esperemos que continúe de la misma manera. La cantidad de bogavante es muy testimonial pero decir que está muy rico de sabor y combina la perfección con esa base. A su vez la textura es muy agradable cuando la tienes en el paladar. De verdad que bien combina todo. O sea, es un plato al que ni le sobra ni le falta nada. El bogavante está perfectísimo de punto. Lo he dicho, una textura adictiva. Me gusta un montón también ese toque acidillo que aporta la cebolla encurtida. Y una cosa que te recomienda el personal es que pilles este tercer pan de la experiencia de hoy, el pan de hogaza y que lo mojes aquí en el fondo. Que rebañes. O sea, para todas esas personas que dicen es que es de mala educación hacer eso en un restaurante y tal. Mira, a los cocineros les encanta, a mí hacerlo también que al final es lo que más me importa y para más inri aquí te lo recomiendan. O sea que nada, hazlo y disfruta. Da igual el mundo. Espectacular. Bueno, continuamos con un plato que parece carne pero no lo veis. Esto exactamente es parpatana de atún, parpatana que preparan a baja temperatura, posteriormente pasan por la parrilla aquí en mesa y ese es el resultado al que van a poner por encima un poquito de caviar junto a esta cremita de coliflor que la han bautizado como pil pil de coliflor porque por lo visto hacen la cremita metiendo la coliflor al horno y posteriormente la emulsionan con aceite de oliva. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Qué maravilla textura, esto se lo puede dar a un chavalín que no le han salido dientes aún y se lo come perfectamente. Ostras, y qué acertado queda con la coliflor. Está muy, muy rico este plato. Visualmente se ve sencillo, pocos elementos, pero poco no es que se el disfrute. Qué bueno. Mira esto, mira esto, parece una cervecita Guinness y es como lo llaman, pero exactamente es la esencia Guinness porque tenemos la base hecha con boletus, boletus bien concentradito. En la parte superior una espuma de champiñón. Iba a beberlo de un sorbo pero acabo de ver en la mesa la cuchara. Vamos a meterla hasta el fondo, la cuchara digo. Qué otoñal, qué otoñal. Este plato me da que es como un perludio a la carne que toca ahora. El boletus sabe muchísimo, madre mía. Encima, es como que se ha quedado un poco de pozo en la base y hasta lo masticas un pelín. Está muy bien hecho. Encima viene calentito o no es que sea un día frío, tampoco caluroso y entra de maravilla. Aunque bueno, por entrar, entra la mano con el pan. Estaba aquí tranquilo mientras he terminado este pequeño pase reflexionando, sobre la experiencia y comentar que este tipo de conceptos no sé lo que comes sino dónde lo comes y con quién lo comes y por mi parte decir que aparte que estoy disfrutando aquí mucho la comida, me encanta tanto el espacio, o sea, es un avión de local. La cristallera que tiene, ahora mismo veo un poquito los coches pasar, todas las montañas, los eucaluitos, Euskadi, para que os hagáis una idea del País Vasco y luego la sala es muy amplia, bien de acústica, no he escuchado otras mesas, un murmullito pero no es nada molesto. El personal es muy abundante, o sea, tengo ganas de preguntar cuánta gente trabaja aquí porque está repleto, o sea, no son tres gatos y todo muy cuidado, perfecto, o sea, los tiempos, las explicaciones, la amabilidad del personal, esto es una señora experiencia, esto es lo que yo entiendo y lo que la guía imagino que intenta transmitir como experiencia de tres estrellas en Michelin, pocos perros le puedo poner, salvo que traigan, por favor, el siguiente, que togan las de carne y a ver qué tal los postres. Atención al siguiente plato que es carnívoro, tenemos aquí la castañeta del cerdo ibérico, en otras palabras, las papilas gustativas, por lo visto, el proveedor es jocelito, sabéis, de los famosos jamón jocelito, bueno, pues sale del cerdo ibérico, la base de champiñón y en la base un poquito de trufa negra, vamos a ver cómo sabe esto, qué extraño es esto, juraría que no lo he comido nunca, es como cuando come la salsadurilla del cordero, mmm, nos ha comentado el camarero que normalmente lo que es la castañeta se come frita, aquí en concreto le han dado una elaboración tradicional, es así como un tartar, está muy rico, diría hasta que puedo recordar como una molleja pero sin tener ese toque graso, es además un producto que diría que con esa tona trufa que emplean gana lo suyo, y oye, una cosa que me estoy dando cuenta, esta vajilla que han presentado, si no tienes cuidado se te sale fuera todo, hay aquí como unos agujeritos, curioso, démosle al dulce, chicos, por ahí se va el carrito y no es de los helados sino ese de quesos que te traen en la mesa, no está incluido en el menú y si quieres puedes coger y probar alguno de ellos, comentan que tienen 100 referencias que van cambiando obviamente según temporada, unas veces tienen unas otras otras y ojo, lo he visto antes en el menú, que estás consciente por si lo pides, son 38 euros por persona de probar los quesos, ¿vale? No ves así un poco de si quieres venir a no gastarte mucho y de repente dices, bueno, así fome los quesos y tal, que sepas que luego en la cuenta habrá un incremento de 38 euros, yo lo que sé, 100% es que toca el postre. Llega el siguiente pase que es bisagra, entre la parte salada y el dulce, tenemos este plato homenaje a la oliva, a la aceituna, empezamos con este corneto, la base está hecha con aceituna y por encima un helado de aceituna negra, que está increíble, cada vez me gusta más el uso de aceituna en las elaboraciones, escucha, me das el corneto de toda la vida, de chogate y nata y este, y no sé ni cuál es el de toda la vida, porque este está mucho más bueno, wow, mira, mira los interiores, qué chulada, esto es alta cocina y aquí entre la rama del olivo sale, uy va, que me llevo aquí la tierra, sale lo que es la aceituna helada, exactamente una aceituna que esconde en el interior un sorbete de aceituna. Pensaba que iba a ser explosivo, pero no, es más sólido de lo que parece, para que os hagáis una idea es como comerte la propia aceituna verde y a la vez beberte el caldito, es como masticarlo y sentir el sabor del caldo, muy currado. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Un placer, aquí disfrutando de esto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy, muy bueno, bueno, disfrutando un montón. Me ha gustado un montón en la Ostra y no me acuerdo qué otro ha sido, estaba muy bien. ¿Estás disfrutando? Sí, sí, de lo lindo, de lo lindo. Aparte, el restaurante está muy bien, de dimensiones, la pista y todo, así que sí, sí. Un placer, nada de nada. Gracias. Gracias. Me ha jugado en Ecoacha, pasa por ahí, se va a saludar a todas las mesas, un gesto que no cuesta nada y creo que alegra a todos los comensales. Encima, el tío va con mucho respeto, como que no quiere interrumpir a las mesas. Qué grande, sí señor, esta cuajada vasca que exactamente es una cuajada que infusionan con flores y hierbas de su huerto con estas y el huerto que hemos estado viendo antes que tienen justo aquí en el exterior del restaurante. Lleva por encima una especie de láminas de hielo que las hacen con una máquina de origen japonés que comentan que encontraron en 2017 que yo ya había visto en Aponiente un restaurante de tres historias Michelin que grabé en su momento, tenéis muchos en el canal, vais adentro del canal y en la lista de reproducción en la historia Michelin hay 33 restaurantes grabados, están muchos grabados de los tres historias casi todos y los que faltan se grabarán. Solo me quedan tres por conocer en España y en uno ya he estado pero cuando tenía dos que es el cenador de Amós aquí en Cantabria, cerquita y aparte tenemos este aire de miel y unas flores decorativas que también se comen. Vamos a probar este postre a ver qué sentimos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué textura más escurriza! Mola mucho porque tienes la misma sensación que cuando te comes una cuajada pero ya que es mucho más endeble se va con mucha rapidez sobre todo hecho que sucede también con la espuma en la parte superior tiene como un gustillo a miel, a polen, también a hierbabuena y sobre todo decir que es un postre que se siente muy ligero y refrescante. Mola un montón. De hecho, hasta os voy a decir una cosa que pocas veces sucede y es que las flores no solo aportan el apartado visual sino también gustativo. Luego tiene la base y por mucho que esté infusionada perdura ese toque lácteo. ¡Qué rico! Vamos a por más. Este postre sencillito lleva dos ingredientes que personalmente me gustan mucho sobre todo uno de ellos que es el tofe aunque también lo hace el café distintas texturas y cogemos la cucharita para probarlo ya me invito a ver qué tal bizcochito de café esa crema de tofe Oye, estoy para preguntar si se puede repetir o sea, lo digo ya Me dice la novia y está increíble me da que se ha quedado corta ¡Qué bueno está! ¡Qué bueno está! Que tiene sabor puro puro al café el tofe es dulce hay partes saladas otras no muy amargas del café el bizcochito es como un buen buen brownie ¡Joder! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! y la cremita de tofe que tenemos aquí que está de muerte ¡Joder! Fantástico, ¿eh? Creo que ahora vienen los petit foods y la cuenta pero por mi parte deciros que este postre es el mejor broche final que me podía haber encontrado Bravo Azurmendi Bravo Neko Atsa y bravo todo el equipo por hacer estas maravillas Los petit foods Un bombón de tofe chocolate blanco ¡Oh, qué buena! ¿De dónde se ha dejado? ¿En la mano? Ah, vale, que voy comiendo Un bombón de pasión un bombón de limón ¡Hala, hala! Un macarón de fruto rojo una avellana que se... bueno, está hecha con un pranje de avellana así que digamos con... ¡Ahí va! Y ahí hay otra cosa seguro, ¿eh? Puede ser una gominola de frambuesa y por último una gominola de mango y curry ¡Qué buena! ¡Qué buena, Juan! ¡Qué chulo! Me ha dejado tonto, ¿eh? O sea... ¡Qué chulo, qué chulo, qué chulo! ¡Ostras! Y la piruleta de salbacca está buenísima, ¿eh? ¡Joder! O sea... ¡Qué rico, eh! ¡Qué rico, qué rico! Yo voy a repetir, ¿eh? El tío, no, no dejamos aquí la caja pues cojo lo que quieras le han cagado con eso, ¿eh? Nada, chicos no lo hagáis Es el bombón de toffee pero es muy extraño O sea, sabe a toffee un momentillo solo ¿A ti los que te sabe a toffee como ha sido la pasta anterior? Muy raro Muy raro Bueno Vamos a probar el siguiente A mí por el momento me va ganando la piruleta, ¿eh? Nos quedan las gominolitas Dos tipos ¡Ay! Y el macarón y todo No, no, espera, espera, espera un momento que nos saltamos el proceso Macarón que buena pinta Por eso hay que mucho que me dejar Me gusta que el bocal conjunto sea más blandito No está mal Tenemos por aquí la avellana ¡Hala! ¿Cómo se deshace? Es como un ferrero rocher Alta cocina, ¿eh? Las gominolas como cruje de azúquitar y la gominola de maracuyá con un toque de curry muy creativa Aunque yo con un gesto os digo cuál ha sido mi favorita Esta piruleta de chocolate blanco con albahaca Vamos a por la cuenta Bueno, acabamos de pedir la cuenta porque no llegaba Ha ido toda la comida súper rápida el momento de la cuenta Se me ha dejado aquí tranquilo y nada, no he llegado, no he llegado así que les he llamado y te traen la cuenta que ahora la descubrimos El menú personalizado en este caso son dos como mi señora ha probado otros platos pues ella tiene los suyos yo tengo aquí los míos Voy a dejar así de un ladito para que no se me arrugue de camino a Madrid y ojo porque te dan un jabón un jabón de manos comentan que también lo puso para la ropa pero es más recomendable para las manos que lo elaboran con el aceite que usan aquí en la cocina por lo visto coge ese aceite tras el servicio se lo llevan a unas señoras y vuelve Obviamente este jabón no es del aceite del servicio de hoy pero bueno a lo mejor de ayer o de hace unos días y aquí lo tenemos así que nada cuando me lave las manos en casa me acordaré de Azur Mendy y por aquí tenemos la cuenta a ver cuánto es tengo que ver yo antes para decirte ahora que el total de esta comida ha sido de tron 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 611 euros Desglose Adarrac que es el menú sale a 300 con el IVA incluido y luego el agua dos de agua cinco cada una falta el IVA que es el 10% 5,50 al agua precio extraña Michelin no voy a decir que me parece caro porque me la he llegado a cruzar a 7 en Atrio el otro día pero bueno ahí lo tenéis sobre la experiencia comentaros salgo muy contento muy contento porque es un lugar al que tenía muchas ganas de visitar me encanta toda esa armonía que se respira en el ambiente en el equipo va todo como una bomba de relojería todo todo muy perfectamente sincronizado y aparte en otras mesas a la gente se le ve contenta a mí personalmente me pone contento el estar comiendo viendo todo este paisaje que tenemos en el País Vasco el probar platos tan ricos y conocer un sitio con tantos galardones que si las 3 estrellas Michelin que si la estrella verde queda ahora en la guía Michelin y con un personal tan encantador tanto como eso está en cocina como el propio Yaneco Hacha que se ha pasado por las mesas he disfrutado de lo lindo y la comida ha sido muy muy buena te podría decir que lo pongo en la parte alta de los 3 estrellas Michelin en los que he estado es un lugar al que me gustaría repetir porque estoy convencido de que en otro momento del año tendrá otro producto y hará nuevos platos y se lo seguirán currando tanto como le han hecho esta visita bueno un montón tanto llegar a las inmediaciones pasar por el jardín por esa salita de los snacks y luego estar en este espacio tan tan chulo donde pones platos tan tan suculentos he disfrutado de lo lindo espero que lo hayas hecho tú conmigo si se ha sido no olvides darle tu manita arriba para que este vídeo llegue a más gente y darle ahí abajo al botón de suscribir para ser uno más en esta familia si no lo has hecho aún que a veces nos despistamos y se nos pasa me incluyo yo como cliente de esta plataforma gracias de corazón y como es habitual nos vemos en el próximo vídeo Chau 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 Chau